¡Madre de Dios! En este momento, el jurado nos dará los nombres de las tres estrellas que están en duda esta noche. Ellas tendrán que volver a bailar para convencer al jurado de que merecen estar una semana más aquí en la pista de Mira Quién Va. Solo una, solo una tendrá esa oportunidad. Las otras dos irán directamente a votación y serán ustedes los que decidan quién debe permanecer en la competencia. Ahora, hechas estas aclaraciones, pasamos con Horacio Villalobos. Horacio. Bueno, pues, esto es a nombre del jurado, Padir Derbez. El jurado ha decidido por unanimidad que te queremos ver bailar, pero hasta la próxima semana, te salvaste. ¡Felicidades a Padir Derbez! Te quedas, te quedas una semana más en Mira Quién Baila. Baila. Perdóname. ¿Padir quiere decir algo? Bueno, quiere hacer algo. Uh, ok. ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Ole! Mira nada más. Oye, 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 un momento. Yo no te pido que le des un beso a Horacio, pero por lo menos un saludo, ¿no? Sí, mira. Así se queda. Oye, yo te salvé, maldito. Oye, oye, yo te presto el coche, ahí tengo las llaves, ¿sabes? ¡Ah, ok! Muy bien, bueno, momentos inolvidables en Mira Quién Baila, pero de mucha tensión también, ¿eh? Continuamos, continuamos con la tensión. Alejandra Guzmán, por favor, tienes la palabra. Bueno, hemos decidido entre el jurado que tú, Marcelo, vas a bailar hoy para decidir si te quedas aquí en Mira Quién Baila. Bueno. Marcelo, el jurado te quiere volver a ver bailar. A camerinos, por favor, a prepararte, a cambiarte. Suerte. Muchísimas gracias. La verdad me quedé con ganas de bailar, así que vamos a echarle ganas. Eso. Esa es actitud, actitud positiva, sin duda alguna. También lo puede salvar esta clase de actitud positiva, ¿eh? Bueno. Marcelo Buquet tiene que volver a bailar en Mira Quién Baila para defender su posición. Miren, ahí va, va a cambiarse. En este momento lo estamos viendo. Aunque él, bueno, pues está tratando de mostrar una actitud positiva, sin duda alguna, se le ve el nervio. Así es que le deseamos muchísima suerte a Marcelo Buquet. Tiene la palabra Bianca Marroquín. Así es. Miurka, no quise ofenderte con mi comentario. Lo que yo te digo es solamente para ayudarte. Como bailarina en mi carrera, alguna vez a mí me montaron esa cargada y mi coreógrafo me dijo, estira los brazos, porque el ángulo se aprecia mejor. Porque levantas el torso, abres el pecho y alzas la cabeza, alzas la cara. Esa es mi humilde opinión. Ya dirás lo que tú, lo que tú desees. Bueno, el jurado hemos decidido que queremos volverte a ver bailar. ¿La próxima semana? ¡Ay! ¡Ay, Mirka! Una semana más en Mira Quién Baila, señores y señores. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uy! Bien manejado Bianca Marroquín. ¡Qué tensión, qué nervio, eh! Horacio Villalobos, tienes la palabra. Diana, en base a lo que hemos visto de ti en estas semanas, en base a tu desempeño, el jurado de este programa, de este dignérrimo programa, ha decidido que te queremos ver bailar, Diana, pero la próxima semana. ¡Te salvas a todos! ¡Felicidades, Diana Reyes! Valió la pena todo el esfuerzo. Muchas felicidades. Una semana más aquí en Mira Quién Baila, Diana. Muy bien. Alejandra Guzmán, la palabra la tienes. Y la rosa también. Sí. Mi querido John, hemos decidido que después de todo el esfuerzo, de todo lo que nos has demostrado, vas a bailar, pero hasta la próxima semana. ¡Ya! ¡John se queda! ¡John se queda! ¡John se queda! ¡John se queda! ¡Bianca, Bianca Marroquín, por favor, tienes la palabra! Rogelio, hemos decidido que queremos verte bailar. Muchas veces más, ojalá, la próxima semana. ¡Bien! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Rogelio, estaba nervioso, ¿eh? Estaba nervioso, esa es la verdad, de las cosas, pero bueno, ahora puedes estar tranquilo. Horacio, si me haces el enorme favor. Macho Camacho. Ese ángel, ese ángel ha hecho que tú tengas en unos minutos otra oportunidad de volver a bailar, a ver si en esta ocasión bailas. Ahí está. Macho, bueno, a pesar del cariño del público, esta es una prueba de baile, al fin y al cabo, vas a tener que volver a bailar. A Camerino, por favor. Macho, a Camerino a prepararse, ánimo. Vengan esos cinco, vengan esos cinco, venga. Macho time. Hay que defender, hay que defender, hay que pagar el derecho de pista, sin duda alguna, es un concurso de baile, hay que recordarlo, ¿eh? Así es que el macho estará bailando, estará bailando más adelante aquí en Mira a Quién Baila, ¿ok? Ahí tenemos al macho Camacho, triste, ¿eh? Preocupado. ¿Habrá pensado en realidad que no iba a volver a bailar? Eso es lo que yo me pregunto. Probablemente sí, ¿eh? Probablemente sí. Bueno, ahora le vamos a pedir a Scarlett, a Jackie, a Rosa Gloria, por favor que me acompañen aquí al centro, aquí las tres por favor, aquí, 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 vengan para acá, háganme caso, vénganse, aquí, exactamente. Señores, como ustedes ven, quedan Scarlett, Jackie y Rosa Gloria Chagoyar. Entre una de ellas se encuentra el tercer concursante en duda, ¿ok? De esta noche.